Bueno, buenas tardes, le damos la bienvenida en la escuela, esta escuela técnica tan querida en Salto. Tiene muchas cosas, muchas actividades, muchas realidades. Y una de ellas es que algunos alumnos están rindiendo hoy al interior de la escuela un momento de intercambio con docentes que vienen especialmente a un momento de evaluación de lo que es el trabajo de actividades de feria de ciencias, ferias de ciencias educativas, escolares, donde los alumnos intentan, comienzan a trabajar pequeños proyectos que son elegidos libremente por ellos, cada grupo de alumnos eligen que trabajar e intentan avanzar lo más que se pueda en un ámbito educativo. Bueno, acá tenemos una muestra, no sé si la podés tomar, muchos televidentes quizás lo conozcan. Estas son semillas, ¿nos contás, Manuel, qué tenemos acá? Bueno, como contaba Andrés, nosotros en Alimentos estamos trabajando con los proyectos de ciencias. Hay varios grupos que están trabajando cada uno en sus proyectos. Uno de ellos somos nosotros que estamos trabajando con la semilla de chía. Bueno, siendo conscientes de sus propiedades que son beneficiosas para la salud humana, lo que buscamos es extraer el gel que se forma cuando esta chía entra en contacto con el agua. Porque, bueno, este gel que se forma en la semilla forma una pared en el intestino del cuerpo humano que previene el cáncer de colon y que además regulariza los niveles de azúcar en sangre, algo muy beneficioso para la gente que sufre de diabetes. Bueno, ahora estamos en instancia de comprobar, de experimentación, para lograr extraer ese musílago que se forma alrededor de la semilla. Ya venimos trabajando hace un año en esto y, bueno, una vez logrado separar el musílago de la semilla, utilizarlo como un sustento alimenticio, incorporarlo a algún alimento que, bueno, va a contar con las propiedades que tiene ese gel. La realidad es que en el proyecto trabajamos previo a la feria de ciencias, después por ahí se corta un poco y este año arrancamos. De trabajo no hay un año en sí, habrá cuatro meses más o menos. Pero sí que vienen apuntando a este proyecto. Sí, sí, sí. Nosotros sí. Los demás proyectos son proyectos que iniciaron este año porque nosotros tenemos que rendir a fin de año las prácticas, no, la evaluación anual de capacidades profesionales. Entonces, bueno, para aprobar el sexto año acá en la técnica sí o sí tenemos que rendir ese proyecto. Entonces todos los chicos están trabajando en un proyecto. Este es el nuestro que ya lo habíamos arrancado para la feria el año pasado. Bueno, el objetivo, si se llega a extraer el gel, si no se llega, que bueno, ya lo hemos extraído, de hecho, el problema es ahora cómo lo incorporamos a un alimento. Si se logra o no se logra es secundario. Lo que importa, lo que se evalúa es el trabajo en el proyecto y la metodología que utilizamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!